¿Quiere preparar algo suculento y justo para esta Semana Santa? Pues el día de hoy le tengo una opción, vamos a hacer un caldo de pescado, pero de una manera bien rica, bien deliciosa, lo vamos a fondear con verduras, le vamos a poner lógicamente el sazón del amor con el que vamos a cocinar y ¿qué vamos a requerir? Pues prácticamente el pescado, que pudiera ser una mojarra con todo el hueso, puede ser filete de pescado, papa, zanahoria, chile cascabel, algo de cilantro, cebolla, ajo, limones, orégano, mucho ajo y sobre todo mucho amor con el que vamos a cocinar. ¿Pero qué le parece si comenzamos de una manera bien rápida? Pues ¿qué le voy a sugerir? El día de hoy y toda la semana, pues ha estado bien barato el tomate, entonces pues es momento de consentirnos el caldo de pescado, si lo fondeamos con tomate, nos va a dar un sazón delicioso y eso es lo que nos va a garantizar que nos va a quedar muy rico. ¿Pero qué tengo que hacer? Pues partir los tomates y comenzar a asar tomate. Vamos a ponerle suficiente tomate, unos dos kilos de tomate para el caldo de pescado, no caería nada mal, todo lo contrario. Esto va a hacer que nos quede una textura, un sabor inigualable. Hay mucha gente que me dice, no, yo compro un bote de ese jugo de tomate y se lo vacío. Bueno, felicidades por usted, pero lo que sí le estoy pues ahora diciendo, ese jugo de tomate es artificial. ¿Qué le sugiero? Pues compre el tomate natural, cocine la salud en casa, porque recuerde que la salud no se compra en la farmacia, se cocina en casa todos los días de una manera bien práctica. Bueno, pues es la que aquí nos encargamos de compartirle a usted para que vaya cocinando la salud y le quede este caldo maravillosamente delicioso como nos va a quedar a nosotros. En otro sartén, por aparte, ¿qué voy a comenzar a dorar? Pues nuestros condimentos consentidos de la casa, que es la cebolla, que es el ajo, bastante ajo, no se me limite, más o menos una cabeza y media, dos cabezas de ajo, le van a venir muy bien a su caldo de pescado. Jerónimo va a saber a menudo porque es mucho ajo, no va a saber a menudo, eso se lo puedo garantizar, al contrario, va a quedar en un sazón y un toque maravilloso. Luego, ¿qué voy a hacer? Pues junto con la cebolla y el ajo, vamos a poner el apio, bastantes varas de apio, más o menos que le gusta unas cuatro o cinco varas de apio, pues sería ideal para lógicamente consentirnos a la hora de comer. Pero también voy a comenzar a dorar el chile cascabel. El chile cascabel no va a saber a menudo, pero me le va a dar el color ideal que yo requiero para mi caldo y lógicamente la textura y el sabor. Vamos a quitar las semillas y vamos a quedarnos únicamente con el puro chile. Quitamos rabo, quitamos semillas y vamos a poner unos cuatro o cinco chiles cascabel para que me dé un color maravilloso y el sazón justo picocito a mi caldo, a mi caldo de pescado que me va a quedar delicioso. Mire, así bastante chile cascabel, bastante ajo, bastante cebolla, apio, tomate. Estamos fabricando y consolidando el fondo. Siempre que yo digo consolidar es que estamos garantizando que cuando yo le doy la cucharada a mi caldo, me va a quedar un sabor maravilloso en mi boca. Y eso me da la garantía de que, bueno, pues a todo mundo le va a gustar este caldo. Ahí estoy poniéndole más chile cascabel. Amigo, pues recuerde que los tomates los pusimos a asar, quedaron cocidos y mire, los pasé en este momento al procesador. Usted no tiene que tener un procesador, esto lo puede hacer en su licuadora. Ahora, sin mayor problema, bueno, pues ahí está ya el puré de tomate listo y 100% natural, que es lo más importante. Déjenme, por favor, la tapa, no está caliente. El agua caliente, pues ya la pusimos a calentar solita. Ahí voy a vaciar el puré de tomate, que me va a ir garantizando un sazón maravilloso y único. Bueno, pues si la tapamos, ahora lo que voy a hacer es vaciar la otra parte del tomate aquí en mi procesador, pero cheque usted el dato. Lo voy a moler el tomate. Como les comentaba Ramses, el tomate ha estado muy barato, pues si yo le pongo mucho tomate a mi caldo de pescado, lo que está sucediendo es que estoy garantizando que voy a tener un fondo riquísimo. Si lo pones por ahí, te lo voy a agradecer. En este sartén, usted recuerda que puse a dorar bastante ajo, bastante apio y más o menos unos 3, 4 chiles cascabel. Bueno, pues esto lo voy a incluir en mi licuadora y lo voy a poner a moler. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de que me dé un fondo demasiado fuerte y que me quede suculento. Esto, bueno, pues realmente va a quedar riquísimo. Es una receta que usted dirá, bueno Jerónimo, yo no sabía que al caldo de pescado se le ponía todo eso. ¿Sabe qué me ha pasado? Que en repetidas ocasiones voy a algún restaurante, a alguna casa, me ofrecen un caldo de pescado y bueno, lamentablemente no sabe a nada. O sea, realmente dices, bueno, pues ¿qué le pusieron? Que pusieron el pescado a hervir y fue todo lo que hicieron. Entonces, pues el pescado queda demasiado desabrido. En el mismo sartén donde doré el chile, el apio y todo lo demás, lo que voy a hacer es lo siguiente y usted cheque el dato. Voy a poner un poquito más de aceite de oliva y mi pescado no lo voy a poner así natural. Le voy a dar una sellada en harina de maíz, únicamente plana. Tampoco le voy a poner ni comino, ni le voy a poner orégano, nada. Así plano voy a poner el filete de pescado a que se selle, que se vaya dorando, que vaya tostando y que me vaya quedando suculento. Esto me está garantizando un sabor maravilloso. Y sabe una cosa, pues aparte de que el pescado va a estar sellado, lo que va a suceder es que va a soltar parte de esa harina de maíz con el que estoy sellando mi pescado y lógicamente, pues me va a dar una textura, pues mucho más rica mi caldo. Estoy garantizando que mi caldo no va a quedar 100% líquido. Va a quedar como si fuera un consome. Ahí está, estoy sellando bien rápido el pescado. Y bueno, pues así lo voy a dejar dorar. Ahorita, esto que ya estoy moliendo en mi procesador, ¿qué voy a hacer con eso? Pues lo voy a vaciar de nueva cuenta en la olla que ya tengo por acá, donde ya vacié la primera porción de tomates asados. Voy a volver a vaciar eso que se está licuando, ya con el tomate, la cebolla, el apio, el chile. Entonces, pues lo voy a vaciar, ¿para qué? Pues para ir creando ese fondo que va a quedar delicioso. ¿Qué voy a agregar también de una buena vez aquí a mi caldo, a mi consome, donde voy a poner el pescado? Pues las zanahorias que ya piqué, o más o menos unas 5 zanahorias, las voy a vaciar y las voy a dejar que se vayan cocinando. Por otro lado, voy a comprar papa cambray, que es más o menos esta papa. La voy a partir en dos y también voy a ir agregando toda la papa a mi caldo de pescado. Realmente es una manera de comer un caldo verdaderamente delicioso, suculento, que me va a quedar delicioso, eso sí lo puedo garantizar. ¿Qué voy a reservar? Pues únicamente el cilantro, porque el orégano ya lo voy a incluir. Chequen dónde voy a incluir el orégano. Pues el orégano ya lo limpié muy bien, lo martajé con mis manos y ahí está, bastante orégano para que mi caldo tenga un sabor maravilloso. Las hojas de laurel, le voy a pedir que las ponga, las deposite, bastante laurel. Este es chiquito, si las tiene grandes, pues unas 10 hojas de laurel. Y al final saque las hojas de laurel, no las vaya a dejar, únicamente que me dé el sabor rico a mi caldo. Maravilloso, mire cómo quedó la textura, ya se están cocinando las papas. Las zanahorias, pues cheque el dato, ya está espesito, el aroma es suculento y el fondo ya está garantizado de que nos va a quedar muy rico. Pues recuerde usted que el pescado, en esta ocasión filete, pues lo sellamos. Ya sellado, lo voy a comenzar a acomodar para que comience a dar el sabor maravilloso y suculento a nuestro caldo. De esta manera, pues estoy garantizando la textura, el sabor, los nutrimentos, pero lo mejor de todo, que esto va a quedar digno de una mesa de reyes y apetecible para toda la familia, porque es un caldo que verdaderamente nos va a quedar maravilloso. ¿Qué voy a hacer al final? Pues agregar la sal, ahí está la salecita, y luego lo que voy a agregar, dos pizcas de comino. El comino me va a dar un fondo, pero muy, muy rico, y que nadie va a ser imperceptible, porque nadie se va a dar cuenta, pero el comino me va a fondear. Mi cilantro ya lo lavé perfectamente bien, mire cómo me quedó. Ahora lo que voy a hacer es echarlo entero, no lo voy a moler, a que se vaya consumiendo el sabor junto con mi caldo, y lo que voy a hacer, familia, es tapar. Al final voy a sacar las hojas de laurel, voy a sacar el cilantro, y va a estar listo mi caldo, realmente con un sabor maravilloso. Bueno, familia, pues quedó listo nuestro caldo de pescado, ideal para este Jueves Santo. Una maravilla de sabor, una maravilla de textura, una maravilla en cuestión nutrimental. ¿Usted sabe qué propiedades alimenticias tiene el pescado? Bueno, pues ya lo sabe, prepárenlo en casa. Y les recuerdo, nuestra página, ¿se le pasó algún ingrediente? ¿Quiere saber más de cómo prepararlo? Pues entre a nuestra página www.televizamonterrey.tv ¿Quiere en cuestión?